Primero, adoptar como base del trabajo la propuesta de los acompañantes sobre las premisas, ejes temáticos, metodología y cronograma del diálogo. Dos, aprobar los siguientes ejes temáticos y constituir cuatro mesas temáticas. Cada una de ellas coordinada por uno de los acompañantes. Paz, respeto al Estado de Derecho y a la soberanía nacional. El corredor es José Luis Rodríguez S. Zapateras. Segunda mesa, verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y de consignación. La coordinación es de la Santa Sede. Tercera mesa, económico-social, coordinador y expresidente Leónel Fernández. Cuarta mesa, generación de confianza y cronograma electoral, coordinador y expresidente Martín Torrijos. Tercero, cada una de las mesas de trabajo contará respectivamente con un representante del gobierno y otro de la oposición, nominando todos ellos asesores técnicos. En el curso del debate, que fue constructivo y respetuoso, surgieron varios temas presentados por ambas partes. Entre esos temas se consideró atender los asistidos. Primero, compromiso conjunto para el mantenimiento de la paz y el entendimiento entre los venezolanos. Segundo, revisión de la situación de personas privadas de libertad. Tercero, el caso de los diputados del Estado amazón. Cuarto, cronograma e institucionalidad electoral y respeto a los procesos electorales previstos en la Constitución. Quinto, funcionamiento y autonomía de los poderes públicos y respeto de sus respectivas competencias constitucionales. Sexto, compromiso conjunto para regular las condiciones de abastecimiento de alimentos y medicinas. Sexto, explorar alternativas que conlleven la acción conjunta de los órganos del Estado para atender los temas económicos más urgentes. Octavo, formulamos votos para que los problemas de los venezolanos se disuelvan en el marco de la soberanía en la ciudad, agradeciendo altamente el acompañamiento internacional y el apoyo a estudiando en el mundo. Con el propósito de mantener y preservar un ambiente de paz y de concordia, el gobierno y la oposición se comprometieron a disminuir el tono de agresividad del lenguaje utilizado en el debate político. Al finalizar la reunión plenaria, se acordó de instalar de manera inmediata las mesas temáticas y evaluar sus avances en forma periódica. De Lisbeth, expresa su reconocimiento profundo a la Santa Sede, a Unasur y a los expresidentes Fernández, Rodríguez de Zapatero y Torijos, por sus denodados esfuerzos en aras del diálogo de paz. Caracas, 30 de octubre de 2016, hay que decir algo más, se nos lo han pedido y lo han dado con mucho gusto. Nuestro proyecto de trabajo ha terminado con una oración por el Santo Padre y una invocación a la Virgen de Coromoto, patrón de Venezuela, para que con su materno auxilio nos ayude a caminar, a progresar en este proceso de diálogo. Muchas gracias.